¡Atrájate la unidad! ¡Atrájate la unidad! ¡Atrájate la unidad! ¡Un paso atrás! ¡Dermanezca atrás de la línea, maridia! ¡Atrájate la línea, maridia, por favor! ¡Vamos a evitar un accidente! ¡Ya venga! ¡Atrájate la línea, maridia, por favor! ¡Evite que lo arrasen la unidad! ¡Evite que arranquen! ¡Atrájate la unidad! ¡Atrájate la unidad! ¡Atrájate la unidad! ¡Atrájate la unidad maridia! ¡Prájate la unidad maridia! ¡Dermanezca atrás! ¡Más atrás! ¡Vamos a entrar! ¡Buenos! Gracias, la niña María, por favor.